Derechos Humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. En Uruguay se sigue hablando del tema inseguridad y se triplica la policía en las calles patrullando para de alguna manera dar una respuesta. Y nunca se va el problema de fondo que es la educación y vemos que el sindicato de maestros y profesores están reclamando mejor salario pero también un mejor ambiente para poder enseñar a los niños y realmente hacer un trabajo más profundo de educación. Esa es la solución real que se debe empezar a trabajar ya porque lleva tiempo. El tema de la inseguridad y se habla de mucho de los menores que es un porcentaje muy chico al lado de los infractores mayores pero es más escándalo y más noticia cuando se habla de menores. Voy a compartir con ustedes un caso de Estados Unidos, de Florida concretamente. Un 14 de marzo del 2011, un niño de apenas 12 años dejado por su madre en su casa, solo pero además a cargo de su hermano David. Este niño de 12 años, meses antes jugando, peleando con su hermano más chico, le había quebrado una pierna. Lo que sucedió ese día que quedó a su cargo, iba a cambiar la vida de ambos para siempre. Cosa que se llevó a un debate mundial desde entonces acerca de la forma que el sistema judicial de Estados Unidos y otros países deben afrontar los casos de menores acusados de delitos graves. Este niño de dos años fue asesinado a golpes. Mientras que la historia de lo que ocurrió exactamente ese día ha cambiado muchas veces los hechos básicos siguen siendo los mismos. En algunos momentos de ese día, mientras su madre estaba fuera de casa Cristian comenzó a maltratar a su hermano de dos años y lo empujó violentamente contra una estantería. Eso sucedió un par de veces. Algo más tarde, el mismo día, al llegar a su casa, su madre Cristian se mostró muy preocupado por su hermano y la llevó a ver a David de inmediato ya que el niño estaba inconsciente. Por alguna razón, pese a que no reaccionaba y estaba inconsciente, su madre, de 25 años, decidió simplemente cambiar de ropa al bebé, limpiarle la sangre de la cara y ponerle hielo en la cabeza en lugar de llamar al 911 o llevarlo a ser atendido en un hospital. Posteriormente, Susana, el nombre de la madre, dijo que ella esperaba que fuera solo una conmoción cerebral y que se despertaría. Esperó más de cuatro horas mientras el pobre David permanecía inconsciente para finalmente llevarlo al hospital. David se quedó en el hospital luchando por su vida durante dos días antes de que finalmente sucumbió a sus heridas y falleció. Estuvo cuatro horas sin atención médica. Esperó antes de buscar atención médica para su hijo. Estas cuatro horas la pasó en su mayor parte navegando en Internet. Consultó sus cuentas bancarias, estuvo viendo algunos videos en YouTube, leyó noticias online y también leyó su correo electrónico. Así pasaron estas cuatro horas. Además, según se supo en el juicio, hizo algunas búsquedas en Internet, incluyendo la frase, cuando alguien queda fuera de combate. Susana también visitó la página de Wipimedia, de coma, y una web sobre las conmociones cerebrales. Como no se decidió a llevar a su hijo a urgencia hasta que era demasiado tarde. El niño, Cristian Fernández, autor de este asesinato, más allá de la espera de cuatro horas de su madre, la persona más joven acusada de asesinato en primer grado en la historia, recibió su condena el 8 de febrero de 2013, como menor de edad y tras declararse culpable de homicidio involuntario. El juez Cooper aceptó finalmente el acuerdo de culpabilidad que asegura que Cristian no saldría de una cárcel de menores hasta enero de 2018, momento en el que tendrá 19 años. Eso supone que habrá pagado con siete años de prisión el cargo de homicidio. Además, será evaluado y tratado de sus problemas psicológicos en la cárcel, en la que también debe continuar su educación elemental. Inicialmente los fiscales habían decidido condena perpetua para este caso, para el menor asesino, como lo llamaron en ese momento. Nunca se habló ni se buscó la responsabilidad de su madre por dejar sola a un menor de 12 años y a su hermano de 2 años. En ningún momento se consideró esas cuatro horas que la madre esperó chateando y leyendo correos y buscando información en internet sin darle la atención, sin darle la asistencia que su hijo necesitaba. Hay muchos casos de niños condenados en Estados Unidos con cadena perpetua. En la actualidad son 79 presos menores de 14 años que se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de escarcelación. Atención, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en la cárcel según cifras que se han dado a conocer del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes negros y unas 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. Este es el modelo que se quiere llegar con tanta insistencia porque se vende como loco a la noticia. La gente le encanta ver noticias y los noticieros lo hacen porque la gente es lo que quiere ver información policial y si hay menores, más tienen para conversar y después hablar entre los vecinos y en el trabajo. Es increíble y nadie va a la raíz del problema que es nada más ni nada menos que educar y darle una vida a la gente, como dice la Constitución, los derechos que tienen ciudadanos que nadie se detiene, ningún político ni ningún gobierno, en los derechos de los ciudadanos y más que nada de estos niños infractores. Los mayores, sus padres, tienen mucho que ver. Hace poco vimos un caso de tres madres que fueron procesadas por delito cometido con sus hijos. Ahí hay un cambio en lo que es la parte de los juzgados, pero eso no alcanza cuando eduquemos y dejemos de condenar a niños y decir hay que meterlos presos y terminar en estas barbaridades, como esta historia que les conté de Florida a Estados Unidos. Tenemos que ser un poquito más conscientes del verdadero problema y no hablar de cambiar las penas, ser más duros y ir a solucionar el tema de estos niños que evidentemente algún problema tienen y más yo diría muchos, antes de ser simplemente juez desde lejos y sentirnos indignados por la inseguridad y por estos niños que son tan víctimas como sus victimarios. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, cargan con nuestros dioses y nuestro idioma nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones con la leche templada Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Nada ni nadie puede impedir que sufran Que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan y que un día nos digan adiós Mucha a todos Es que crezcan y que las agujas avancen en el reloj